Vecinos de la comunidad de Tepapayeca, que pertenece al municipio de Tlapanalá, alertaron a los números de emergencia después de que encontraran bolsas negras con olores fétidos que en su interior tenían restos humanos que presuntamente pertenecían a dos varones y se encontraban en un avanzado estado de descomposición. Cabe mencionar que las bolsas se encontraron muy cerca del río que cruza por la comunidad a la altura de la secundaria, donde a decir de los vecinos el aroma fétido comenzó a presentarse en la entrada de la noche, por lo que se solicitó el apoyo de la ronda de la comunidad e iniciaron una búsqueda encontrándose con la macabre cena. De manera extraoficial se sabe que ambos cuerpos se encontraban en un estado de descomposición y se presume que fueron arrojados horas antes en el sitio, pues vecinos informaron que durante estos días no se había percibido un olor desagradable. De manera inmediata se dio parte a las autoridades municipales, por lo que al llegar al lugar la zona quedó acordonada, a espera de la presencia de elementos de la agencia estatal de investigación de la fiscalía para efectuar las indagatorias correspondientes y poder realizar el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce cuál es la identidad de las víctimas, así como cuál fue el móvil del crimen. Sin embargo, por orden de la autoridad se estarían llevando a cabo patrullamientos por las diferentes colonias y comunidades del municipio para brindar tranquilidad a los ciudadanos.